A la cárcel fueron enviados seis hombres que presuntamente conformaban una banda delincuencial dedicada al expendio de sustancias alucinógenas en el municipio de Pueblo Bello, César. Uno de los grupos delincuenciales que tenía azotados diferentes sectores del municipio de Pueblo Bello, César, fue desarticulado luego de varios allanamientos donde presuntamente se comercializaban sustancias alucinógenas en pequeñas cantidades. Estas personas fueron acusadas por la presunta comisión del delito de tráfico, fabricación y comercialización de droga en Pueblo Bello. Los procesados no aceptaron su responsabilidad en los cargos endilgados por el ente acusador. Bueno, esto se dio gracias a la comunidad, también a la solicitud de parte del alcalde de que estuviéramos acá desde la metropolitana atendiendo desde acá en nuestro municipio de Pueblo Bello, pero ante todo la buena receptividad que ha tenido la comunidad con la Policía Nacional para darnos informaciones que fueron efectivas y que seguirán siendo efectivas siempre la comunidad nos siga informando de manera oportuna para nosotros dar esos resultados que ellos también esperan. La intención de todo esto es no solamente dar capturas, sino como lo dije inicialmente también, es dar actividades preventivas de intervención social, no solamente la parte operativa, sino también es muy importante también la oferta que podamos nosotros darle a estas comunidades para que salgan de estas rentas criminales que tienen azotadas en ese momento al municipio y que gracias a Dios se han dado unos resultados que ha dado una tranquilidad al municipio igualmente. Tras la solicitud del ente acusador, el juez acogió los argumentos con la inferencia mínima razonable de autoría y participación como autores del delito antes mencionado y los cobijó con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por representar un peligro para la comunidad. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso, jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. ¡Ah! Y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. ¡Promociones El Poderoso!